Con esta denuncia ciudadana, un habitante de Barranca Bermeja hace el llamado a la comunidad del barro el primero de mayo. El estado de las plantas del lugar es la razón de este video que muestra abandono en el sitio. Un compromiso ciudadano con las plantas se hace urgente en este lugar, que aunque luce limpio y conservado, sí merece un poco más de atención en cuanto al cuidado de las plantas que embellecen el espacio, dadas las condiciones del clima que por estos días se hace tan caliente en Barranca Bermeja.